La cuenta fue de 250 dólares, eso fue lo que pagaron dos amigos que comieron en Don Julio. Así es, porque yo no tenía reserva y tuve que esperarlos con un pancho en el kiosco de la esquina, pero aquí les cuento su experiencia. Al cambio de hoy, junio 2024, el corte más económico en Don Julio es el medio asado de tira en 45 dólares y el más costoso es el bife de lomo en 85, mientras que la botella de dino más costosa está en 650 dólares y la más económica en 13. Mis amigos pidieron un bife de chorizo, un asado de tira, una proboleta, dos botellas de agua y una botella de vino. Más el cubierto y la propina, su cuenta fue de 250 dólares. Don Julio es la parrilla más premiada de Argentina y esta semana fue galardonada como uno de los 10 mejores restaurantes del mundo. Ubicado en Palermo, Buenos Aires, en una esquina donde siempre hay gente con una copa de champán en sus manos que te ofrecen para la espera en la fila. Si quieres vivir esta experiencia, puedes reservar en su página web o vía WhatsApp que te dejo en la descripción. También tienes la opción de ir directamente al restaurante e intentar conseguir una mesa, pero siempre será mejor tener una reserva si no te pasará como a mí, que solo pasé viendo cómo comen los demás. Comenta, ¿pagarías por comer en Don Julio? ¿Qué otros lugares me recomiendas? Yo soy La Negra Viajera y sígueme para ver más.